Es la tercera semana de trabajo, hoy tuvimos una sesión fuerte de trabajo que necesitamos para preparar lo que viene. Vamos a jugar mucho esta temporada y empieza el día 11 ante el Barça, que va a ser un partido en el que jugamos un título, y el Sevilla, nosotros y nuestra afición teníamos mucha ilusión para jugar esta final. Esperemos que sí, a ver si se puede. Respetamos mucho al Barça, sabemos que es uno de los mejores equipos del mundo, pero nosotros vamos a jugar este partido al máximo, con muchísima intensidad e intentando traer la Copa para Sevilla. Lo de siempre, en los últimos años ha sido igual, han salido jugadores siempre en toda la temporada, y lo que viene siempre, lo que ha pasado en los últimos años, que el grupo se ha mantenido, la unión y la base del grupo se mantiene, y los que llegan saben que tienen que tienen que ser parte de este grupo, y nosotros intentamos mantener a la gente en nuestra línea de trabajo, y en nuestra unión, que es fundamental y lo que ha sido la clave de estos últimos años, ha sido la unión que hemos tenido. Sí, es muy bueno, pero aquí no hay estrellas, la estrella es el equipo, lo que nos ha dado la gloria en los últimos años ha sido el equipo, y con la aportación también de nuestra afición, porque en nuestro estadio nos sentimos cada vez más fuertes, y no hay estrellas. Lo que sí es un jugador más con muchísima calidad y muchísimo nivel, que nos va a atraer y nos va a aportar cosas nuevas, y lo que queremos es que se adapte lo más pronto posible y que sea uno más de nosotros. Estoy bien, ahora empezamos una nueva temporada con nuevos retos, somos tres centrados de momento, porque Nico infortunadamente tiene su lesión, pero está en buen camino su recuperación, esperemos que lo antes posible esté con nosotros entrenando y disfrutando otra vez de su fútbol. No, estoy centrado en el Sevilla, como siempre, las últimas dos temporadas han sido muy buenas, a nivel individual, a nivel colectivo, es normal que otros clubes se fijen en ti, pero yo estoy muy centrado en el Sevilla y con mucha ilusión para esta nueva temporada. Hay que mejorar nuestro nivel, que está claro que hay muchas cosas que mejorar, han llegado muchos jugadores nuevos que se tienen que adaptar a nuestra manera, a nuestra forma de jugar, a las ideas del míster y poco a poco el equipo está ganando forma y tenemos creo que tres partidos más para jugar antes de esa final y nos vamos a preparar de la mejor manera para llegar el día 11 en muy buen estado. Sí, los equipos de arriba se están reforzando mucho y creo que bien, nosotros también y no se sabe cómo vamos a quedar al final. Lo que sí queremos es estar en la parte de arriba de la tabla y vamos a pelear hasta el último partido por ver a dónde podemos llegar, pero nuestra ilusión es la máxima y vamos a, lo más importante es empezar muy bien la liga. Creo que es una ilusión, un sueño porque la Champions es una competición distinta de la Europa League, el nivel es más alto y hay mucha gente en nuestra plantilla que aún no ha jugado esta competición y hay que ir poco a poco. Creo que a ver quién nos toca también en el grupo, que es importante saber quién son nuestros rivales y después vamos a, vamos a pensar lo que, a ver dónde podemos llegar. Yo no sé, porque nosotros también estamos empezando, esto es muy, es muy difícil de decir. Claro, las estrellas no están, pero mira quién está, quién son nosotros que están ahí. El Barça tiene mucho nivel, los subjugadores y tampoco puedes decir que eres favorito porque no están las estrellas. El Barça es el Barça, nosotros somos nosotros. Es una final, creo que en una final puede ser 50-50 para cada lado porque es una final y todo puede pasar en un partido. ¿Hace tiempo que hubiese? Sí, era un sueño que tenía debutar con la selección absoluta y luego he logrado ese objetivo mío en la temporada pasada y ahora quiero seguir en la selección. Sé que en mi puesto hay jugadores con muchísimo nivel y con mucha experiencia, pero yo he intentado dejarlo todo en la selección, aportar lo que puede aportar de mi fútbol y ahora toca al seleccionador decidir en la próxima cita a ver quién va. Sí, ahora se habla mucho en España, se habla mucho en Portugal porque Casillas es una estrella, es un jugador que creo que es de los que tiene más títulos del mundo y ahora mismo en Portugal se habla mucho y le hace mucha ilusión a la gente que Casillas esté en nuestro país y en nuestra liga. Está claro, los jugadores con nivel traen más gente, los medios también en nuestro país que es importante para valorar nuestra liga. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.